... Amigos, estamos con un gran personaje de nuestra música llanera colombiana, el maestro Dumas Alpure, estamos aquí en el Teatro Colón, en la ciudad de Bogotá. Maestro Dumas, cuéntenos por favor a Colombia y al mundo. ¿Usted dónde nació? Buenas, buenas. Pues yo soy Dumas Alpure, el aprovechador de la canta, sí señor. Pues yo nací en 1953, el 2 de septiembre más exactamente. Yo soy de allá de una región, una vereda que se llama El Cuira, que es del municipio de Tauramena, del departamento de Casanares, de la República de Colombia, del planeta Tierra. ¡Uy, qué bueno! ¿Cómo fueron sus inicios en la música, maestro? A ver, pues yo provengo, como se dice, de una familia cantora. ¿Cancina? Cantora, música. Cantora. Un que no, profesionales, no profesionales, sino siempre, pues a lo rústico, a lo razo, como se vive en la tabana. E incluso de mi familia, me parece, no estoy mal, que soy el único que ha llegado al disco. ¿Por qué? Sí, porque yo, pues me di, me di como, me di a esa tarea. ¿Cuántas producciones ha grabado? Entonces ya tenemos, contamos con 10 producciones, sí. Ok. Sí. Entonces yo allá desde muy joven, desde muy temprana edad, desde muy niño, siempre los bailes de sabanera, barranco, yo estaba allá, yo allá en esos San Pascuales. Ah, San Pascual bailó. San Pascual bailó. Sí. Yo hacía de angelito cuando tenía la edad de tres años. Sí, bien. Yo era un angelito. Bueno, todavía no soy, ¿no? Sí. Yo soy angelito. Qué bueno. Sí. Y entonces, pues sí, como les decía, pues de ahí proviene el folclor nuestro, es decir, como uno como que nace dentro del folclor. Sí. Sí. Y como uno nace ahí donde se cría el folclor, Sí. Pues entonces ahí todo le va, le va como indicando ese camino que él siga por ahí. Y bueno, y ahí vamos hasta la presente ya. ¿Verdad? Por ejemplo, en mil novecientos, en mil novecientos setenta y tres. Sí. Ustedes saben, Cazanare era anexo al departamento de Boyacá. No, sí, sí, sí. Y entonces en ese tiempo, por ejemplo, Tauramena, no era Tauramena, Cazanare, sino Tauramena, Boyacá. Ok. Sí, pues uno siempre se decía, porque Cazanare siempre ha sido aparte, lo que pasa es que por cuestiones políticas tuvo que anexarse, pero después ya vino nuevamente ya la separación definitiva. Maestro, le voy a hacer una pregunta, pues, ha habido una polémica, usted, con base en su experiencia, ¿qué nos dice? ¿Esta llamada música joropo o llanera, eso es cierto que nos vino de la hermana república de Venezuela? ¿O ya en el Arauca había...? ¿Usted qué dice de todo eso? ¿De dónde proviene esta música? ¿Cuáles son las raíces? A ver, a ver, la música joropo o llanera en sí nació en el ya, llámese de Colombia, llámese de Venezuela. Ah, colombiano venezolano. Sí, es en el ya. Ya. ¿Por qué se cree que viene de Venezuela? Tenemos el caso, por ejemplo. Usted tiene, nosotros nacimos en el mismo patio. Sí. ¿Sí? Pero resulta que usted canta y yo canto. Sí. Usted, por equis motivos, usted tiene la oportunidad de grabar. Yo no. Yo no. Entonces, pues usted graba y grabó y se dio a conocer y salió. Y esa vez. Y yo, como no tuve la oportunidad de grabar, no he tenido, pues entonces no me conoce nadie. Y hasta muchos años después grabo yo. Entonces, ¿de dónde viene la canta llanera? De usted, de usted, la dio a conocer. Claro, claro. Pero no, porque nosotros somos del mismo patio. Sino que por esa falencia que hay. Entonces, lo mismo pasa con la música nuestra. En Venezuela, tuvo la oportunidad, muy buen sonido, grabaron. Claro. Grabaron y grabaron. Sí. Siguieron grabando. Y nosotros no. Nosotros ahí cantando, pero los bailes, en todo, fiestas que había, pero de ahí no salían. Entonces, por eso, por eso, se dice, se comienza que la música llanera nació en Venezuela. Por eso, precisamente, por las grabaciones. A nosotros los bailes, nosotros, se comienza. Maestro David Marales, dicen que la trajo de Arauca. Sí, el maestro David vino, probablemente, a Vicente, y también estuvo en Bogotá. Sí, señor. Y cuando eso se, por eso es que también se dice que la música llanera, que es, arpa, cuatro y maracas. Y no, no es solamente arriba. Por eso le digo, en los llanos casarareños, se puso el lavandona. Y antes de eso también, porque el trío, había, y había guitarras. Había guitarras. Los galanes, el trío, los auténticos. Mucha, mucha gente grabaron con, con guitarras. Exacto. No soy callanera, pero con guitarras. Entonces, nosotros es lavandona y el pantalón. Quizá mayor el pantalón. El furruco ya no es muy bien. No, el furruco también, pero ese es un instrumento como, es decir, el que hacía las veces del bajo que oía. Ok. El bajo electrónico. Ok, ok, ok. Sigamos maestro con su vida y obra. Entonces usted ya pues creció en su ambiente en casarare. ¿Y qué pasó después? ¿Usted cómo llegó al mundo del disco o a la fama? Bueno, pues a ver, yo tenía, en mi cabeza tenía esa idea. Yo debo de grabarla. También me decía, yo tengo que grabarla, con el apoyo de mi Dios Santito. Y así fue como yo, sin, 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 es decir, sin el menor conocimiento, pero yo me trasladé a Villavicencio. Sí, ok. Sí, me vine a trabajar por ahí, porque yo pues sin plata, ni nada, pero yo trabajaba lo que me saliera, como siempre. Porque afortunadamente nosotros hemos sido eso, no se nos arruga para nada, así. ¿Te has sido cantor todo? Sí, sí. Entonces, pues yo estuve por ahí, hasta que mi Dios me dio la oportunidad, me reuní con algunos músicos, algunos cantantes. En San Martín, allá en San Martín, con ellos yo me inicié, allá allá con ellos me inicié, precisamente con Manuel y todos nosotros. Carlos Cuco Rojas, los hermanos Santos, Manuel Chicoaco Torres. Bueno, que yo quería grabar, yo tenía esa idea, yo les mostraba, mire, yo tengo estas canciones, aquí así, tengo estas, hasta ahí no pasaba. Y cantaba por ahí, pero hasta ahí. Bueno, ya, yo como dicen, yo no me rebusto más que una gallina, más rata que después. Entonces, yo busqué la forma de llegar al disco, y así, mi Dios me dio la oportunidad, me encontré con el maestro Luis Quintiva, el hombre duro en la bandola, rezo en la bandola, grabé con él, Catira Casanareña. Antes de eso, ya había grabado Don Tirso Delgado, grabó una canción mía, precisamente era lo que le comentaba, que en 1973, se separó Casanare de Boyacá. Entonces, yo escribí el tema, Palante Casanareña, y se lo entregué, con otras canciones, a Don Tirso Delgado, y él grabó Palante Casanareña. Por eso, entonces, desde 1973, poco más o menos, trasciende, o de ahí en adelante, mi vida artística, ¿no? Como le digo yo, desde... Como compositor. Sí, eso, como compositor. Y... Y como intérprete... Y como intérprete ya en 1977, que fue cuando yo grabé Catira Casanareña. Pero maestro, eso parece ser que ese es su número, corríjame, esa es su obra bandera. Pero yo creo que todo el mundo lo conoce. A ver...